¿Qué es el Estudio Técnico Nacional? 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 Entonces, estas fueron mis primeras publicaciones dentro de un marco colaborativo de participación con el doctor Contreras y con el doctor Miguel Tufiño Velázquez, quienes fueron realmente los que me dieron el impulso a seguir dentro de la línea de investigación en el marco de la física del estado sólido. Posteriormente, pues ahora me ha tocado a mí tomar iniciativa dentro de ese grupo en la formación de nuevos recursos humanos, contando con el apoyo del doctor Tufiño y el apoyo del doctor Gerardo Contreras Puente. Yo cuando entré con ellos, a mí me interesaba mucho la cuestión ambiental. Entonces, una de las cuestiones más importantes que yo tenía en la cabeza era qué pasaba con las emisiones de dióxido de carbono. Actualmente, este es el ranking mundial de estas emisiones. Ay, perdón. Esta es una estadística actual de las emisiones, siendo China uno de los países más contaminados del mundo. Y nosotros ocupamos el lugar 13 dentro de esta lista. Posteriormente, otra de nuestras preocupaciones era en qué tema íbamos a impulsionar. Y con ayuda del doctor Contreras y con ayuda también del doctor Tufiño, empezamos a incursionar en el área de energías renovables. Y lo que era en este momento, o lo que es en este momento, el desarrollo de celdas solares. Hay muchos problemas que atañen a nuestro país, como es la cuestión de transporte, la cuestión de la basura. Es otro gran problema. La quema, ¿verdad?, el derrame de petróleo, la basura, etcétera, entre otros. Las principales fuentes de emisión de dióxido de carbono son a partir, no solamente de industrias, sino también del uso de electricidad y calor en casa. Hemos estado viendo que el desarrollo de fuentes de energía alternativas en el mundo, la parte de las energías renovables, todavía es una pequeña brecha que todavía tiene mucho por investigar. Estas son las diferentes fuentes de energía renovable. Podemos, entre ellas, mencionar la hidroeléctrica, las hidroeléctricas, pero en pequeña escala, la eólica, maremotriz, la hora nueva, que es la undimotriz o hondomotriz, como mucha gente le llama, la geotérmica, biomasa y la energía solar. Yo estoy en el ámbito de investigación dentro de este tipo de energías renovables, la energía solar. Bien, ¿cuál es mi participación dentro del grupo de física de estado sóleo? Hay muchas líneas de investigación en este grupo. Sin embargo, yo participo con el grupo de celdas solares fotovoltaicos, dentro de lo que son el procesamiento, caracterización de materiales semiconductores, de micro y nanoestructura, así como del diseño de dispositivos fotovoltaicos, utilizando este tipo de tecnologías o materiales que se sintetizan en nuestros laboratorios. Este tipo de celdas, pues ya hay mucho avance tecnológico. Comercialmente, pues tenemos las celdas de silicio en sus diversas modalidades. Para la aplicación de estas celdas depende del tipo de tecnología que se utilice o se requiera en su momento. Estas de nave espacial, pues son celdas de silicio prácticamente policristalino. Entonces, aquí, este es un campo solar, son campos solares, ahora los nuevos campos solares son esféricos, en donde el pane solar está en la parte media, para eficientar las áreas útiles de celdas solares. Porque aquí, otro aspecto importante, como lo mencionaba hace rato, es la basura, que se le llama basura tecnológica. Entonces, esos residuos, ¿a dónde van? Estos campos de energía solar son eficientes, sin embargo, cuando ya dejan de ser útiles, ¿a dónde van? Mucho del material se puede reciclar, pero otro tanto no. Entonces, ahora los colectores son esféricos, con una parte activa en la parte media. Hay tres tipos de celdas policristalinas muy importantes dentro de esta parte de tecnología. Silicio monocristalino, policristalino y amorfo. Bueno, y también había otra cosa que preguntarse. La energía renovable, digo, la energía solar fotovoltaica, ¿es rentable o no? La respuesta a esta pregunta, pues, cae dentro de esta… Se voltea y creo que no me oigo, ¿verdad? Bueno, ok, gracias. La respuesta a esta pregunta, hay una evolución histórica del precio por watt de módulos, o son watts instalados, y va en una tendencia en reducción del precio de watt instalado conforme vamos avanzando en las cuestiones de energía fotovoltaica. Entonces, sí es rentable seguir con este campo de investigación en lo que son las energías solares fotovoltaicas. Sin embargo, hay una diversidad de celdas, y dentro de estas, las que actualmente son comerciales, son las celdas de silicio, y empieza a salir al mercado las celdas que utilizan como material absorbente, cadmio teluro. Por eso nuestro interés en investigar lo que es las celdas solares de cadmio teluro, o de teluro de cadmio, y también las celdas solares de películas delgadas. Los tres tipos de tecnología en general que son, que pudieran aplicarse en paneles solares, son silicio, que ya existe, lo que es teluro de cadmio, y las celdas de cobre indio galo-selenio. Actualmente hay otros materiales cuaterneros, como el cobre de estaño, cobre sin castaño azufre, las famosas CZTS, pero toda esa tecnología no está muy explotada. Hay una diferencia muy grande, porque hablamos de materiales de micro y de nanoestructura. Este es un panel de cadmio teluro. Como tal, tiene, no es transparente, ahí las películas son a niveles micrométricos. Solar Fertz ha diseñado actualmente ventanas inteligentes, en donde se utiliza lo que es el teluro de cadmio, es un cadmio teluro de 77, así le conocen en el mercado, y la eficiencia comercial ahorita es del orden del 14%. Como ustedes pueden ver, uno de los problemas de los campos solares es que se necesitan varias extensiones de kilómetros para poder poner ese campo. Hoy en día, las estructuras en las grandes urbes, pues, son eficientes para poner esto. Se utiliza la misma estructura, incorporando lo que son ventanas inteligentes para la captura de la radiación solar y convertirla posteriormente en energía eléctrica. Bueno, el grupo de celdas solares fotovoltaicas aquí en la Escuela Superior de Física y Matemáticas, estoy hablando de las fotovoltaicas, las que se rigen mediante el efecto fotoeléctrico, está el doctor Contreras Puente, una servidora, el doctor Osvaldo Vigil y el doctor Miguel Tufiño Velázquez. Nosotros hemos tenido varios proyectos con financiamientos internos, pero también financiamientos de CONACYT, CENER, CONACYT y del ICID-DF. Hay colaboraciones a nivel nacional e internacional, dentro de lo que es el procesamiento y caracterización de materiales, de microestructurados y nanoestructurados, por métodos físicos, por métodos químicos y sus aplicaciones en el diseño de celdas solares. Bueno, ¿cuál es el estadio actual del grupo? En el grupo contamos con varios estudiantes adscritos a los programas de maestría y doctorado, así como de licenciatura, en donde son proyectos de carácter multidisciplinario. Bueno, ¿cómo funciona una celda solar? Y entonces, ¿cómo entra la física del estado sólido en el desarrollo o diseño de estos sistemas? Este sistema es un conjunto de… Voy a hablar de los de película delgada, que son los que trabajamos en el grupo. No es más que la radiación del sol incide sobre estos sistemas, estos paneles, y entonces hay una recombinación de fotoelectrónica y entonces, más bien, mediante el fenómeno fotovoltaico, generamos o fotogeneramos electrones mismos que son colectados. Estos paneles, dependiendo de las aplicaciones, pues se conectan inversores de carga, etcétera. Finalmente, este es el diseño, pero hacer el diseño de una celda solar no es sencillo, es arte. Yo le digo a mis estudiantes, se vuelven artistas científicos, porque el diseñar este tipo de dispositivos, se tiene que tener contemplado varias películas delgadas y cada una de ellas tiene propiedades físicas características para poder ser implementados en este tipo de tecnología. Bueno, aquí, debido a la versión de la máquina César, que me presentó, es un estudiante que tenemos adscrito en el programa de doctorado. Este material, como ya viene históricamente, como lo había hablado el doctor Julio Mendoza, ¿verdad? Viene de atrás, los estudios, el sulfuro de cadmio, el teluro de cadmio, y en la actualidad lo seguimos trabajando. Falta mucho para mejorar las propiedades optoelectrónicas de este material. Ahora los estudiantes que incursionan en este campo están en ese arte físico de qué voy a hacer para que el material tenga las propiedades optoelectrónicas para poder ser aplicado en los dispositivos fotovoltaicos. Y César medianamente encontró, ¿verdad?, la forma. Un grave problema de este material es que es la parte final de la celda, en él van incluidos lo que ya son los contactos metálicos. Como tal, y lo decían en las pláticas anteriores, es la última película y se hace por evaporación térmica. Entonces, hay que quitar efectos, ¿verdad?, de superficie para que tengamos un buen contacto. Porque aunque pongamos contactos como cobre, como oro, generalmente lo que se obtiene son anticontactos. La participación activa de César fue que logró sintetizar una película de orden nanométrico y las eficiencias del dispositivo ahora las obtenemos ya de manera sistemática del 12 al 13 por ciento. Y él sigue trabajando con nuevos materiales, le llamamos una región P+, entre lo que es el teluro de cadmio y los contactos metálicos. Está incursionando materiales como dióxido de teluro, como teluro de zinc, teluro y otros materiales. Otra, bueno, creo que no sé, no aparecieron, estaban las fotografías de mis estudiantes porque quería, no sé qué pasó con la versión. Este, Lucero, Lucero está por allá. Lucero está incursionando en las películas delgadas de teluro de cadmio porque bien lo decía el doctor Julio Mendoza. Los dispositivos en áreas pequeñas, este, es medianamente fácil obtenerlos. La escalabilidad de un sistema de una pulgada cuadrada a 100 centímetros cuadrados es todo un reto. Entonces, Lucero, como parte del programa de la maestría, ahora ya con un sistema, como Dios manda, verdad, si comprado, ya diseñado por Intercobamex, tiene la oportunidad de poder sistematizar o escalar el dispositivo de un área de una pulgada cuadrada a 100 centímetros cuadrados. Los resultados han sido exitosos. Ella apenas empezó a hacer la maestría, pero es muy dedicada y prácticamente ya lo está logrando. Esta es una área de 45 centímetros cuadrados, las cuales ya prácticamente son las mismas, con características adecuadas. Sin embargo, no solamente hablamos de la capa absorbente, hablamos de una capa que se le llama ventana y que en este sentido hablamos del sulfuro de cadmio. ¿Por qué sulfuro de cadmio? Sulfuro de cadmio es un material semiconductor que tiene una brecha prohibida del orden de 2.5 electronvolts, que es óptima debido a que el máximo de la radiación solar en la parte visible está más o menos en 2.7 electronvolts. Este material, José Manuel sí salió, José Manuel acaba de egresar de doctorado, hizo aquí la maestría, hizo el doctorado y José Manuel hizo arte con esas ventanas. Tal es así que le valió una estancia en Dallas en el instituto, en el Texas Instruments, porque las ventanas que se procesan aquí son totalmente uniformes y de orden en espesores que él puede manipular de los 30 a los 60 nanómetros de espesor con propiedades físicas adecuadas para ser implementados en los positivos fotovoltaicos. Su colaboración nos llevó hasta la Universidad de Dallas, en Delaware, conjunto con la doctora Estela Calixto, se hizo una colaboración con una celda de cobre indogalio selenio y la ventana, comparada con el instituto de Delaware, la ventana hecha en Politécnico, le voy a llamar Politécnico, fue mejor. Entonces, la participación de este estudiante, yo les digo, esto es un arte, fue muy buena, pero no quedó ahí porque tenemos esa responsabilidad de qué vamos a hacer con los desechos. Y entonces, junto con un estudiante que se llama Julissa Romero y él, lograron después de los residuos, separar los residuos, lo que es, porque esto lo hacen por baño químico. Entonces, hay amoníacas, mucha mezcla de soluciones. Entonces, ellos separaron el sulfuro de cadmio y, por métodos de separación, fueron otra vez desintegrando el material y que, de esta manera, en lugar de guardar, no sé, 20 litros de desecho que se producen en un mes o qué sé yo, se guarda, se separa y entonces el proceso de reciclaje es más fácil, o de separación de desechos. Esa es la participación, estas son sus comprobantes. Aquí en la escuela fue felicitado, obtuvo un diploma al mejor promedio de su generación, ganó con su trabajo, tuvo un premio, le dieron una laptop, ¿qué te dieron? Una tablet, una tablet. Y bueno, esto es el documento de su estancia en Texas, Delaware. Tenemos otros estudiantes, Roberto Carlos Ruiz Ortega. Los estudiantes, Roberto, ahora el reto es reducir la cantidad de sulfuro de cadmio que se utiliza y ya lo está logrando. De utilizar litro y medio de solución, ahora lo está reduciendo hasta 400 mililitros y lo piensa reducir hasta los 100 mililitros. Y se está obteniendo, ya tenemos muestras y que también van para la versatilidad de la escalabilidad de dispositivos fotovoltaicos en área grande. Uciel Galarza Gutiérrez también es uno de nuestros estudiantes. Entonces, él está actualmente en el doctorado y él logró, bueno, junto con sus compañeros, porque las celdas en conjunto es la participación de varios estudiantes, no de uno solo, se lograron obtener las primeras celdas de telura de cadmio en la escuela reducidas en cadmio. El sulfuro de cadmio es tóxico, entonces se habla de que el cadmio es muy tóxico, sin embargo, por ahí siempre oigo el ejemplo de, o escucho el ejemplo de la sal, ¿no? El cloro de sodio, si los separamos, pues son tóxicos juntos, pues es diferente, ¿no? Entonces, sin embargo, apegándonos a las normas de no perjudicar el medio ambiente con los residuos tecnológicos o la basura electrónica, logramos reducir las cantidades de cadmio incursionadas en el dispositivo a la mitad. Y entonces, ahora él ya, acabamos de enviar el artículo porque se ha obtenido la primera, hecha aquí en casa, ¿verdad? Una celda que es, este, que vamos aquí más o menos en este, en esta eficiencia, sin embargo, lo vamos a trabajar y nos vamos a ir a más investigación. Otro de nuestros estudiantes, o de mis estudiantes, es Angélica, Juan Angélica, una chica muy talentosa, por cierto, ¿no? Dibuja muy bonito. Tiene mucha, este, este es otro diseño, nosotros ahora lo que tratamos de hacer es mejorar las ventanas y mejorar los contactos transparentes. Ella logró implementar una película delgada de sulfuro de zinc de órdenes nanométricos, de hasta 10 nanómetros y de esta manera nosotros pudimos obtener de una eficiencia solamente evaluando el contacto, este, transparente, Angélica pudo lograr aumentar la eficiencia del dispositivo de un 2% hasta un 10%. Ella va muy rápido, es muy trabajadora en el laboratorio. Está sintetizando, esta, esta, su tesis del, del, de doctorado, es una colaboración con el doctor Hermani G. Ella era estudiante del doctor G y ahora la estamos codirigiendo los dos en la parte de diseño de materiales de escala nanométrica para su aplicación en dispositivos fotovoltaicos. Bien, también tenemos colaboraciones con la Escuela, este, de Ingeniería Aeronáutica Espacial, Miguel Macías, el ingeniero Miguel Macías. Entonces, estamos trabajando, uno de los grandes problemas, como mencionaba el doctor Julio, era cómo pasiva la superficie del teluro de cadmio. Entonces, él hablaba de ataques químicos, bromometanol, etcétera. Nítrico, fosfórico, hay muchos ataques químicos que se pueden dar, sin embargo, apegándonos a las normas ya de industria, los ataques químicos son un poco peligrosos. Y ya hablando de una escalabilidad de dispositivos, pues no suelen ser los más convenientes. Entonces, este, perdón, Miguel lo que ha hecho es hacer tratamientos térmicos con sales no tan contaminantes como lo que es cloro de magnesio y hemos podido pulir las superficies de cadmio teluro. También tenemos postdoctorandos, uno de nuestros postdoctorandos que se acaba de ir es el doctor Víctor Rangel, que junto con el doctor Adul Jair Romolina y muchos compañeros nos están ayudando en el procesamiento de películas. El doctor Adul Jair Romolina es actualmente postdoctorando ahí en el grupo al cual está mi cargo y estamos incursionando con nuevos tratamientos térmicos en el teluro de cadmio para preservar esas superficies y lograr obtener contactos ómicos en estos tipos de dispositivos. Y así como los materiales anteriores, estamos incursionando en varias películas delgadas, otra de ellas es el selenuro de cadmio, y hay otro tipo de materiales que se están utilizando para optimizar, ¿verdad?, la respuesta de estos dispositivos. Cabe mencionar que hemos tenido, este, wow, faltaron todas las fotos, no lo siento. Yo aquí quería darle gracias a todo el equipo, tuvimos un problema con la versión de la computadora, sin embargo, hay gente que quedó plasmada durante todo mi curso y una profesora que me enseñó, ¿verdad?, y me ha dado consejos muy valiosos, es la doctora Rebeca Huizosca, aquí presente. Me ha dado enseñanzas de vida, otra foto que estaba ahí presente es la del doctor Orea, Alfredo Cruz Orea, él es otra de las personas muy importantes durante mi carrera. El doctor Orea siempre ha sido muy paciente, fue muy paciente, y prácticamente desde la maestría estoy con él colaborando. Antes como estudiante, ahora pues como colaboración científica con él. Había mucha gente aquí, no sé qué pasó, doctor G, el doctor Tufiño, el doctor Contreras Puente, la doctora Gabriela Rueda Morales, que también ha sido de suma importancia en esto, porque nos ayuda muchísimo con lo que es la caracterización de las películas, de alguna caracterización superficial, morfológica de las películas. El doctor, bueno Gerardo, tú ni tu foto me quisiste dar. Gerardo Ortega.